¿Cuál es la mejor manera de vender o beneficiarse económicamente de una pieza digital? Obviamente esta pregunta está ligada a la conversación actual en torno a los NFTs, sin embargo somos muy conscientes de que ha habido múltiples enfoques a la pregunta ¿Cómo vender arte digital? Y tal vez hay opciones mucho más simples o mejores por ahí. Bueno, mi respuesta es que hasta la fecha me sigue pareciendo rarísimo y una total falta de visión de las encargadas del comercio del arte que no hayan encontrado todavía una forma de marketizar o monetizar el arte digital. Realmente en este punto, a estas alturas del partido, siento que tiene que venir de la ignorancia o la flojera de aprender o entender un producto nuevo, la falta de ganas de evangelizar o explicar sobre el arte digital a posibles coleccionistas, como... no sé. Eso no quiere decir que crea que el mercado del arte que funciona ocasionalmente para ciertos artistas o para otro tipo de mercancías aparte de las digitales sea justo o bueno de ninguna forma. Lo que sí creo es que los NFTs solo suman como una capa más a esa burocracia, ineficiencia y especulación como otra... siendo que son otra capa que explota o extrae valor de los artistas. A la gente le gusta decir que porque el mercado del arte es basura cualquier otra cosa debe ser mejor, pero la verdad no creo que eso sea la realidad. No porque el mercado del arte y sus ferias también generan un impacto ambiental como monumental, eso no justifica que lo hagan también los NFTs. Igualmente tampoco quiero decir que no haya forma de mejorar el mercado del arte o los NFTs. Hay experimentos como la plataforma Hik Etnunk en Brasil, que trabaja con la criptomoneda Tezos, que cuesta literalmente una fracción de lo que cuesta hacer minting en Ethereum y también ocupa una fracción de recursos energéticos. Igualmente, como todo lo que es bueno en el arte, en mi humilde opinión, no es el mainstream, no es lo que genera más ganancias, no es lo más visible, no es lo más famoso. Y creo que es justo, es importante resaltar eso, que estamos en un momento de precariedad extrema para muchísimas personas que trabajamos en el arte, en la que es casi igualmente difícil para una artista emergente ganarte la vida justamente, ya sea si estás haciendo objetos tradicionales o si estás haciendo objetos digitales, lo cual es triste, pero creo que entonces es nuestra responsabilidad tratar de que esa no sea la realidad por mucho tiempo. Bueno, bye. Pues ahora está muy en boga lo de los NFTs, que realmente lo que hace es solo asegurar que una pieza es única, pero entra de nuevo este fetichismo del arte y del coleccionismo que creo que es un poco improductiva a veces, sobre todo porque no el hecho de que esté encriptada una pieza quiere decir que su valor aumenta, no es como si fuera tal cual bitcoins. Si la temática es mala o está mal presentada, pues es una mala pieza, pero es única, ¿no? Entonces no creo que ese sea el camino a darle un valor. Pienso que, y ya pensé desde hace mucho tiempo, la mejor forma de monetizar las piezas es volverlas virales, porque aunque pensaríamos que estas transacciones de copiar, pegar, compartir archivos digitales son gratuitas, en realidad sí conllevan cierto peso que es como una especie de aura ahora de las piezas, pensando un poco en Walter Benjamin, no tiene tanto que ver con que sea reproducible, sino con la cantidad de gente que la puede ver y la fama que le trae al artista. Entonces creo que sí hay ciertos derechos de autora y que de repente en ciertos casos se han podido explotar. Y si no, pues simplemente el hecho de tener piezas que pueden ser reproducibles o que otras personas pueden aprender de ellas, eventualmente puede monetizarse. Ya sea a través de, no sé, me gusta mucho pensar en esta cuestión de Patreon o cosas así en las que ya no importa tanto que la pieza sea copiable o no, sino la persona que está teniendo estas ideas y produciéndolas. Yo siento todo, es derivado de los contratos, ¿no? A mí, o sea, lo que me llamó muchísimo la atención del arte digital en su momento, el net art, era en el arte contemporáneo clásico, muchas veces los objetos se adquieren por su originalidad, pero estos acaban en bodegas y desaparecen del ojo público, ¿no? Desaparecen del proceso del arte, ¿no? Que es crear, difundir, coleccionar y que esté visible. Muchas veces hay bodegas, ¿no? En Arizona llenas de arte, de coleccionistas, que ni siquiera pasan por la exhibición las piezas, ¿no? O sea, van directo al estudio de los artistas, las adquieren y a la bodega, ¿no? Porque es más una inversión económica que algo que realmente le dé un valor al arte, ¿no? Entonces, a mí me gustaba mucho la idea del arte net art, era su horizontalidad, ¿no? O sea, porque también el consumo es directo con la obra, o sea, la mayor parte de este arte contemporáneo ha sido, lo consumes por un medio, ¿no? A través, no sé, una revista, un catálogo, o a través del mismo internet, y no es realmente la obra de arte la que estás en frente de ella, ¿no? Si no es una representación de esa obra. Entonces, el arte, el net art, y todo el arte que se basa en pantalla, tiene esa característica que con el público estás frente a la obra de arte, ¿no? Como la pensó el artista, y como el artista la quiere que se consuma. Entonces, el problema siempre ha sido ese acto de la originalidad de la obra, ¿no? O la posesión original del objeto. Pero todo se deriva en contratos, ¿no? Ahorita con los NFT, el problema que tienen es el consumo energético, ¿no? O sea, todo es consumo energético, ¿no? O sea, uno no deja de consumir energía, pero lo importante es la calidad de la energía que estás consumiendo, y la cantidad y el origen de esa energía, ¿no? Entonces, utilizar muchas veces estos sistemas, ¿no? De validación y la cantidad de energía que consumen cuando uno está trabajando con proyectos de arte que tienen que ver con el medio ambiente, pues es complicado meterse a la moda, ¿no? De las criptomonedas. Me pasó con el proyecto que hice de Cadena Humana, que era para, a través de las criptomonedas, conseguir apoyos económicos para hacer donaciones durante el temblor. Todo el lenguaje que utilizan las criptomonedas, desde la minería o el gas, por ejemplo, son lenguajes que van en contra de estos procesos de la energía. Entonces, yo creo que simplemente un contrato que se tenga con un coleccionista es más que suficiente, ¿no? O sea, un contrato en el que la obra la tiene que mantener visible, en el que la obra, si la vende, te regresa un porcentaje de esa venta. O sea, lo que está sucediendo son contratos al final de cuentas, ¿no? Entonces, creo que hay nuevas estrategias o estrategias distintas que no tengan que ver con este hype, ¿no? La cuestión energética ahorita con las subastas, pues sí, o sea, si estás recibiendo un millón, pues claro que utiliza 100 mil para borrar tu huella de carbono de esa transacción, ¿no? Y está increíble. O sea, pero sí es todo un debate que se tiene que seguir realizando para no confundir también al coleccionismo, ¿no? Que también muchos de estos proyectos son pura estética, ¿no? Lo que se está tratando de vender sin contenido, por ejemplo. Desde mi experiencia y como he visto que han avanzado las tecnologías, para mí la mejor manera de que te beneficies económicamente vendiendo tu arte digital en Internet es a través de la tokenización de tus creaciones. Y esto, si bien no me dejarás mentir, es una de las tecnologías que hoy en día está robando las miradas, sobre todo en la parte del arte. Entonces, aprovechalo. Aprovecha este tipo de tecnologías, infórmate cómo funcionan, conecta con gente que ya esté vendiendo su arte a través de los NFTs y con eso podrías realizar grandes cosas. Creo que sí deberíamos empezar a pensar como más estratégicamente, o sea, como menos románticamente acerca de cómo vender arte y más como con técnicas de marketing que se usan para todo. Eso y bueno, ya nuestro choro de siempre de que lo que nos funciona, o no que nos funcione, sino más bien como nuestro modus operandus es hacer objetos físicos ligados a lo digital. Que para mí, pues justo es como un valor agregado a este archivo que probablemente va a desaparecer. O sea, ¿por qué no llevarte un bonito recuerdo? Bueno, en general, creo que la pregunta sobre cómo lo que más beneficia o vender o vender tu artes depende de tu modo de operación. ¿Te eres un artista independiente como yo, o eres un estudio, o eres un funcionario comercial? Creo que eso depende de cómo lo que vendas y vendas tu artes. ¿Cuál es la responsabilidad para la persona que vendas? ¿Cuál es tu responsabilidad como la persona que ha creado el artes? Personally, I do sell my work with source files, the documentation on how it's supposed to be looking or working and run and with its legacy platform numbers. However, I have also considered to sell the work on a self-containing OS like in hardware, but this does come with extra costs and also physical objects that kind of involve a whole other problematic consideration. So, I don't really do that these days. I do wish to keep updating the files. Also, for instance, new releases of hardware on which it's supposed to be running like the new Oculus. I didn't do it yet. I'm sorry. I do have to say that I think all kinds of works, whether they are digital or analog, they change over time. That means they lose particular parts of their value, but they also gain value. I think that's okay in a way. I think that's part of the nature of art and time. In my experience, well, what I've worked is public my pieces digital and that those pieces generate some cultural importance. cultural, so to speak, and thanks to the importance, the diffusion that they have, people come to me to hire me for example, for example, to make pieces similar for them, for their projects or for their brands. That for me has been a way to generate money from pieces of digital art. But I also have been pieces in themselves, have been impressions of the pieces, or have been also pieces like NFTs, for example. But I think at least as I see, it's part of to generate importance cultural. If a piece is important for a certain group of people, it's easier to be to sell an impression or a CD with music or a vinyl or a NFT, more people will want more people to pay more money for it. So, for me, it's part of to generate importance cultural. So, that would be the best way to make money from a digital art. And, well, I think that that was all. Thank you for me in this forum. And I hope you all have a great day. I am Jinton Godel. See you. I have a great job. I have a great to sell and ethical. I have a great job because my practice is focused on interactive and generative to talk about temas de violencia social, propongo que la gente participe de las piezas y me resulta difícil usar este tipo de experiencias con fines de lucro, pero en mi experiencia ha sido mucho más sencillo vender mi trabajo cuando lo planteo como un servicio más que como un producto, es decir, no vendo la página web, ni la animación, ni el registro de obra, ni el código de la pieza, sino que planteo que vendo mi experiencia, que vendo lo que sé, mi forma de ver, de construir y de desarrollar proyectos y que por lo tanto eso que se lleva a la gente al final no son los bytes ni los pixeles, sino que se llevan algo que va impregnado de esos valores y posturas que estuvieron implicados en el desarrollo de la pieza. La respuesta fácil es, depende de cada artista, de cada pieza, de cada situación, porque si bien en el 2012 aún seguíamos vendiendo videos así en USB, hay tantas alternativas más que la gente ya... Pues yo digo que la gente, por las razones equivocadas, le ha querido dar cierta tipa de aura a la obra única, a lo digital y a mí no me gusta eso, porque la naturaleza de lo digital no va con esta aura de la obra única, el objeto único que solo existe así, el único objeto de este tipo o sea, solo existe uno de estos en el mundo, y es como... y gente que no cree en los NFTs, honestamente son los mismos que se la pasan toda la tarde en su teléfono, YouTube e Instagram te lo juro porque yo era uno de esos, hagan NFTs y no le tengan miedo al cripto, esto va a seguir comprando NFTs, no es una moda, no es nada Porque honestamente dime, ¿quién va a pagar por una JPG? ¿Quién? ¿Quién? ¿Tú? ¿Yo? No sé, yo chance Este... porque pues sí, son cosas que erróneamente la gente cree es gratis y todo Imágenes, ¿no? porque estamos en este flujo constante de imágenes bombardeándonos que ya es como... Y luego te pones, ah, ¿ahora tengo que pagar por esta imagen? ¿Pues qué tiene? ¿Qué hace? ¿O qué? Y hacer ediciones únicas de archivos digitales, la verdad solo es una de las millones de formas que se puede usar el blockchain O sea, una forma nueva de ver el coleccionismo y hacia dónde va eso y... ¿Quién va a ir pagando por qué? ¿Para qué? Yo digo, todos empiecen a NFTs, no tengan miedo, no tienes que tener muchas monedas para empezar Pero fuera de eso, pues depende de tu situación, o sea, hay obvias formas prácticas como vender prints Vender T-shirts, vender merch, vender gorritas, vender... O sea, a mí no me interesa darle autenticidad a la obra de archivo digital Pero a cierta gente sí, y pues a esa gente si quiere dar el dinero, pues hay que dárselo Este... el dinero habla, el dinero mueve Vender y beneficiarse tendría que ver con ser más estratégicos con respecto a quién se le ofrecen estos contenidos Sería una cuestión de hacer un estudio de mercado de quién está comprando y cómo está comprando Estábamos viendo unos reportes donde se supone que la gente ahora este 2021 quiere comprar más online Ahora ya entendiendo lo que pasó en 2020 Y más allá de formar parte de una educación de compradores O sea, no... sin dejar... Justo lo que menciona Patti en la conversación Una idea romántica de cómo... Creo que este asunto de la educación, pues... Esta gente también ya... pues también tiene internet Entonces ya están haciendo su propio trabajo de investigación, me parece Nada más hay que ser muy sesudos de a quién se le vende y cómo se le vende Diferentes estrategias por un asunto de edad O en el caso de Janet 40 Seguimos pensando que el souvenir de lo digital, pues es una de las mejores opciones Sentimos que en nuestra línea de tiempo todavía vamos a necesitar un soporte físico como contenedor Y por ahí pensamos en una extensión de cómo... De cómo hacer que... Que estos archivos sigan existiendo Cualquiera que sea su destino Pensamos en que también se podían establecer unas relaciones entre comprador Entre un asunto de nuevo mecenazgo, entre coleccionismo y entre productores de arte Donde se le pueda asegurar al artista o al productor Un equipo O sea, aparte del contrato Podría... Podría estar solucionado de como... Ok, yo te doy la pieza, te doy el soporte Que te... Que la va a correr Sí o sí Nada más se necesita un enchufe Pero... Pues tú cómprame una compu cada... Cada determinado tiempo O sea, dando y dando Yo creo que la mejor manera de vender el arte digital Es mediante experiencias Personalmente yo disfruto mucho de Ir a ver una pieza digital en un espacio físico No de una manera tradicional, en un cubo blanco Sino en un espacio inmersivo que te aleje del mundo Al igual como el espacio digital lo hace, ¿no? Eso sería lo ideal Pero por la situación en la que vivimos Donde las cosas son un poco inciertas Creo que hasta cierto punto Es bueno que se haya creado esta forma de venta Del arte digital Mediante esto del NFT, ¿no? Es una economía muy nueva Como todo, hay muchas dudas Y preguntas Sobre ese entorno Aún así siento que es un buen comienzo Y que existen plataformas Como Hit & Nunk Que son descentralizadas Donde se están creando ecosistemas digitales Muy lindos y enriquecedores entre artistas Siento que es una nueva forma que hay que explorar Y ver cómo va evolucionando Pero para mí, si lo digital Una pieza de arte digital Sería mediante un espacio inmersivo Totalmente Los NFT's no son realmente una nueva forma de hacer arte Lo que es nuevo es cómo se está vendiendo Y es que, aunque planten una alternativa de economía Sobre todo para artistas y creativos El internet tiene ya un gran legado De historia de producción artística independiente Yo recuerdo que desde los 2000 Había comunidades como DeviantArt O artistas vendiendo sus comisiones en foros online Actualmente están SoundCloud Twitter La cultura del mashup Y la del doujin Solo pero mencionar algunos ejemplos De que es posible tener una carrera en las artes digitales Se requiere Sobre todo mucha constancia Y promoverse por todos lados Nosotras vemos incluso colegas en Instagram Que aprovechan estas plataformas Para promover de una forma muy innovadora su obra Como pintura, video o dibujo Están casi promoviendo una experiencia Lo que quisiéramos es abrir un diálogo en torno A estos temas tan complejos De los que no somos expertos Y tanto como público como artista Estamos tratando de navegarnos de forma crítica Y aprovechar estas herramientas a nuestro favor Con el fin de empoderar nuestra independencia Sin duda el tema de los NFTs Ha estado con nosotros Más tiempo del que creemos Y como alguien que los ha utilizado Dentro de la producción y discurso de una obra Considero que no deberíamos ser ajenos A la crítica en torno a los mismos Pienso que la forma en la que se debería vender Una pieza digital depende del discurso De la pieza en sí mismo Es decir, hay ocasiones en las que trabajar con NFTs Puede ser coherente y relevante Para conectar con la pieza en sí Así como considero que hay otras ocasiones En las que crear un NFT de una pieza Es completamente contradictorio En mi caso, trabajando con galerías de arte Intento dejar en claro cuál es el panorama total de la pieza Y tener autonomía de decidir De qué manera es ideal venderla Esto puede ser a través de ediciones O fragmentos de la pieza O a través de materializar parte del proceso Pero, sin duda Jamás sería el adoptar una tecnología Que no conduce a la experiencia que estoy creando Aquí sí está difícil Porque creo que el mercado del arte Es de por sí bastante cerrado y selectivo Y pues trasladar las mismas dinámicas de compra-venta de arte A entornos de bits Es mucho más selectivo y mucho más cerrado En mi entorno cercano En realidad conozco pocos artistas Que venden arte digital Y muchos de ellos se dedican O a la música o a la pintura Sin embargo No, como no todo es negro Me he encontrado con algunos proyectos Bastante interesantes en Patreon Pues justo de artistas Que no ofrecen como tal Como la venta de sus archivos Pero sí ofrecen un contenido exclusivo Para quienes están suscritos al Patreon Por ejemplo El contenido Va desde publicaciones que el artista hace Pues exclusivamente para los suscritos en Patreon Hasta la publicación de Pues material exclusivo Recorridos, entrevistas, charlas Una sesión de preguntas para el artista No solo se ven de obra O sea Tratan como de crear toda una experiencia En lugar de solo el intercambio Por un archivo Que se va a quedar Pues En el dispositivo Del comprador Yo pienso que Sin importar que medio digital Usemos Para vender los archivos Que estamos produciendo Es más fácil venderlos Si llegamos a las personas Que ya están coleccionando Este tipo de archivos Por ejemplo Si eres un músico Es más fácil Que vendas tu música En Beatport O en Spotify Y Apple Music O en Bandcamp A que convenzas a gente Que no paga por música De que te pague por tus archivos Y creo que este es un panorama General del internet En el que O sea Está como La gente quiere que las cosas sean gratuitas Siempre Y esto es imposible Porque La realidad es que Las cosas gratuitas No existen Siempre O alguien está pagando Para que Uno pueda tener Algo O No se está pagando Y en realidad Eso pues es Un robo O un saqueo De archivos Y yo pienso que La venta de cosas En internet Y la venta del internet En sí mismo Es algo Súper habitual Y que por lo mismo Nosotros Somos capaces De encontrar Mecanismos En los que se puedan vender Lo que producimos Por ejemplo Rafael Rosendal Vende Ha vendido Todas sus páginas De internet Y en el internet Se venden diario Páginas de internet No artísticas Junto con dominios Y un montón de cosas más Yo Como puesto Bueno Distinto a lo de Rosendal Más bien aposté Desde el principio Como De Como ya cuando entré Lleno al arte Pues de internet Por la tokenización Para crear estos Tokens Físicos Que representaban Mi obra virtual Y que era lo que vendía Porque pues Yo vengo de Un mundo Súper técnico Que es la La pintura Como bien hecha Como con composición Y teoría del color Y todas estas cosas Y la gente Que compra mi obra Pues generalmente Gusta de cosas Tangibles Y Y no entiende Muy bien Lo Lo intangible Entonces Para mí era más fácil Como abrir Esta especie de canal En donde Si había algo físico Pero en realidad Lo que importaba Era lo que estaba O es lo que está En línea Y lo sigo haciendo Con distintas páginas De internet Con distintos objetos Como creando commodities Y por supuesto También NFTs Que creo que es algo Bueno o sea que para mí Es algo revolucionario Es algo revolucionario Porque yo pienso Que Tenemos el poder De cambiar Estas dinámicas Del internet Si nos encargamos De construir Una cultura Que precisamente Se dedique a esto Yo creo que Los NFTs Tienen un futuro Súper prometedor Porque son mucho más Que objetos artísticos En realidad Son Activos Virtuales Y para que funcionen Como deben de funcionar Principalmente Tenemos que apuntar Hacia un internet Que cueste ¿No? En donde O sea El internet Debe y necesita costar Porque El trabajo Que hacemos en él Debe ser remunerado Y esta es la única manera En la que va a pasar Un internet En el que nuestra actividad Genera dinero Le permitiría A sus usuarios Ahorrar Pero también Comprar archivos Lo cual se traduciría En un crecimiento Gigantesco Para todos Y precisamente Por esto Es que La comunidad De Iketnunk Que es una Con las que Trabajo Mis NFTs Y la que Personalmente Más me gusta Se me hace Tan especial Porque En un inicio Todos llegamos ahí Con la idea De vender Nuestros archivos A través De NFTs Y al poco tiempo Como a través De el Discord Y de Clubhouse Y de todas Estas como Redes aledañas A Iketnunk Comenzamos A conocernos Y a darnos cuenta Que todos teníamos Prácticas Súper interesantes Súper valiosas Y así como Empezamos a crear Y a vender Empezamos a coleccionar Y eso es clave En Iketnunk ¿No? Alguien que realmente Es de la comunidad No solo crea Sino también Colecciona Y yo creo que esto Es fantástico Porque Es la misma comunidad Quien construye Y da valor A nuestras creaciones Y no solo se hace De manera descentralizada Sino que se pierden Un montón de barreras Porque hasta ahorita Yo es el único espacio Que conozco En donde uno puede Comprar una pieza De su rockstar favorito Y en el que Ese mismo artista Puede coleccionarte A ti Y puedes empezar A colaborar Y puedes empezar A compartir ideas Y se pueden empezar A construir Bueno se están Construyendo Estas redes De intercambio Que mencionaba En un principio Que sirven Para redistribuir El poder Gobierno de México